Que tú me quieres es un secreto que solamente yo lo sé Que tú me quieres es un secreto que solamente yo lo sé Me lo dijeron tus dos ojitos, esos ojitos color y café Que me quisiste luego, luegoito, cuando te conocí Me lo dijeron tus labios rojos con su manera de sonreír Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has ido queriendo Que si una verdad es lo que estoy sufriendo, ya no seas ingrata, no me hagas sufrir Mira que por esos ojos, por esa boquita yo me estoy muriendo Dime que me quieres, pero dime algo porque tu silencio me va a hacer morir ¡Échale carnal! Que me quisiste luego, luegoito, cuando te conocí Me lo dijeron tus labios rojos con su manera de sonreír Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has ido queriendo Que si una verdad es lo que estoy sufriendo, ya no seas ingrata, no me hagas sufrir Mira que por esos ojos, por esa boquita yo me estoy muriendo Dime que me quieres, pero dime algo porque tu silencio me va a hacer morir Si te vas a marchar, no te detengo Si me quieres cambiar, si me quieres cambiar, yo te prevengo Que tan solo tendrás un desconcierto, porque no inconstruirarás como este fuego Quien como yo, podrá acariciarte la piel Quien como yo, podrá tu cuerpo encender Nadie, nadie Quien como yo, te hará sentir el amor Nadie, nadie Nadie, nadie No te dejes llevar, por ese sueño Porque despiertarás con un lamento Mira la realidad, yo soy tu dueño Solo ponte a pensar por un momento Quien como yo, podrá tus labios morder Quien como yo, podrá acariciarte la piel Quien como yo, podrá tu cuerpo encender Nadie, nadie Quien como yo, te hará vibrar de pasión Quien como yo, te hará perder la razón Quien como yo, te hará sentir el amor Nadie, nadie Quien como yo, podrá acariciarte la piel Quien como yo, podrá acariciarte la piel Para quererte Solo Dios Solo Dios Solo la muerte Nos separa de este amor Á no seas ingrata Compadécete de mi Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Ay que ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidriera, colquillar ese cristal Por el cielo van volando, no las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas, ¿cuál será mi flor de mí? Música En mi vida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh venia querida No me ha sanado mi herida Te expiran y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh venia querida Pienso en mi sol un momento y ven Date cuenta de que el tiempo es cruel Lo he pasado yo sin ti Oh venia, hazlo porque quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida Oh venia, oh venia que estoy sufriendo Oh venia, oh venia que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Ten, poveria, querida, por lo que quieras tú más, ven, haz con pasión de mí, ten, querida, querida, ven así que puedo. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver a ver, ven a mi soledad. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver a ver, ven a mi soledad. El día en que yo te vi, yo me enamoré de ti, ya sé, sin ti no soy feliz, tú eres la mujer que amo. La noche en que te besé, yo te besé y te besé, ya sé, sin ti no soy feliz, tú eres la mujer que amo. Tú eres la más bonita, tú eres mi consentida, tú eres mi preferida, tú eres la mujer que amo. Tú eres la más bonita, tú eres mi consentida, tú eres mi preferida, tú eres, tú eres mi todo. Dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver a ver, ven a mi soledad. ¡Ay, ay! El día en que yo te vi, yo me enamoré de ti Ya sé, sin ti no soy feliz Tú eres la mujer que amo Tú eres la más bonita Tú eres mi consentida Tú eres mi preferida Tú eres la mujer que amo Como quisiera besarle tu boca Como quisiera tenerte a ti Darte mil besos y mil caricias Sentir tu cuerpo juntito a mí Como quisiera que tú me quieras Que tu cariño sea para mí Quiero besar esos labios rojos Que me enloquecen y me atormentan pensando en ti Como quisiera que fueras mía Y que me dieras todo tu amor Como quisiera tenerte cerca Y no dejar que alguien más robe tu amor Como quisiera dormir contigo Como quisiera despertar así Que sea tu beso mi dulce almohada Y yo cansado de amar y de a ti Como quisiera que fueras mía Y que me dieras todo tu amor Como quisiera tenerte cerca Y no dejar que alguien más robe tu amor Como quisiera dormir contigo Como quisiera despertar así Que sea tu pecho mi dulce almohada Y yo cansado de amar y de a ti Nunca podré olvidarme De aquellos besos que tú me diste Nunca podré olvidarme De las promesas que tú me hiciste Todo aquel cariño que tú me diste Se ha terminado Se ha terminado Y ahora me quedo solo Con el recuerdo De aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar ¿Por qué no quiero llorar? Si una vez mi amor te di Nunca más lo vuelvo a dar Nunca, nunca vuelvo a amar ¿Por qué no quiero llorar? Si una vez yo supe amar Nunca más vuelvo a querer Nunca te doy Si una vez mi amor te di Todo aquel cariño que tú me diste se ha terminado Y ahora me quedo solo con el recuerdo de aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar porque no quiero llorar Si una vez mi amor te di, nunca más lo vuelvo a dar Nunca, nunca vuelvo a amar porque no quiero llorar Si una vez yo supe amar, nunca más vuelvo a querer Oh, cómo me hiciste padecer Y no supiste comprender que yo era solo para ti Yo, que te entregué mi corazón, que te entregué todo mi amor Yo no merezco este dolor Tú, tú y solo tú, abandonaste mi vida Tú, tú y solo tú, no me has dejado una herida Yo, con mi vida te adoré Y mi cariño te entregué Porque te apartas de mi ser Yo, nunca te dejé de querer Y nunca supe comprender Y nunca supe comprender Porque te fuiste tú de mí Tú, tú y solo tú Abandonaste mi vida Abandonaste mi vida Tú, tú y solo tú No me has dejado una herida Nunca volveré a mentirte Nunca te vayas de mí Nunca volveré a decirte Nunca volveré a decirte Que no necesito de ti Desde que tú me dejaste Nunca pude ser feliz Y ahora vengo a rogarte Que regreses junto a mí Nunca volveré a decirte Nunca volveré a mentirte Nunca volveré a mentirte Nunca quiero estar sin ti Nunca volveré a decirte Nunca volveré a decirte Que puedo vivir sin ti Desde que tú me dejaste Solo vivo en mí Solo vivo en mí Sufrir Y ahora vengo a molestarte Que tú vuelvas junto a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Que sin ti voy a morir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!